Hola amigos, les tengo una buena noticia, ya tengo en mis manos mi propio certificado de discapacidad y te voy a contar como hice esta vuelta para tener mi propio certificado de discapacidad. Lo primero que hice, fui con mi mamá y yo a la EPS a solicitar mi historia clínica, donde está mi diagnóstico de discapacidad. Después fuimos a sacar fotocopia a mi célula y la historia clínica. Después fuimos con mi mamá y yo a la Secretaría del Salón Municipal y entregamos la fotocopia de la célula y la historia clínica y entregamos la siguiente información, teléfono, dirección y correo electrónico. En la Secretaría del Salón Municipal, dije que estaba atento a la llamada para poder hacer la evaluación. La semana pasada, llamamos de la IPDS para darme la fecha para la cita para hacer mi evaluación. Esta semana fuimos a la IPS con mi mamá y yo para hacer la evaluación y había tres profesionales de la salud. Leyeron la historia clínica, hicieron preguntas a mí y a mi mamá, como yo tengo discapacidad, inmediatamente a la salida me entregaron el certificado de discapacidad. Me dijeron que el certificado de discapacidad tocaría llevar a la EPS con fotocopia de la célula y historia clínica. Y el día de ayer fuimos a la EPS, entregamos la historia clínica, el certificado y la fotocopia de la célula y me dijeron que en unos días más me va a entregar el carné. También en la EPS me dijeron que con el carné voy a tener algunos beneficios y uno de los beneficios no me tengo que pagar, jota more ahora. Así que a todos los invito a las familias y a los chicos con discapacidad o con discapacidad para que saquen tu propio certificado de discapacidad y que tengamos una Colombia muy diversa y con muchas personas con discapacidad, un mundo inclusivo y hay que tener tu propio certificado de discapacidad. Ahora te toca a ti.